hola buenas tardes a toda nuestra audiencia de hof post méxico tenemos aquí a dos invitados que probablemente ya conocen a christopher fátima y cristina también que está con nosotros vamos a hablar de cosas medio peliagudas espantosas y sorprendentes bienvenidos gracias pero bueno vienen porque el 21 de diciembre lo vamos a estar diciendo constantemente para que no se le olvide a la gente estrenan diablero en una plataforma un poquito conocida que se llama va con n un poquito conocida de repente tiene presencia en algunos países pues a ver medio ya vimos diablero medio ya sabemos de qué va medio nos sorprendió medio dijimos qué está pasando aquí pero yo creo que ustedes son los mejores para decirnos de qué va y cuáles son sus personajes ok entonces fátima empezamos contigo de qué va diablero y hablar es una serie una serie que incluye yo diría varios géneros incluye un poco de terror incluye la ciencia ficción el suspenso el humor negro es una historia acerca de cuatro personajes que son el vice infante el diablero el padre ventura aquí presente mi personaje es que está infante hermana del diablero y nancy que es una traga demonios ellos emprenden una misión cada uno tiene una misión personal y a la vez tienen una en común que van a ir descifrando a lo largo de la de la serie y en caso del padre busca la ayuda de estos diableros porque pues parte de su pasado pasado oscuro pues tiene casos por resolver y voy en busca de estos diableros porque no él no conoce este universo realmente oscuro no se da cuenta que se trafican las calles en los barrios no y eso es algo muy chocante para estos diableros cazan demonios prácticamente mi personaje es una santera y ella trabaja mucho con las energías trabaja al lado de su hermano el diablero el vice infante y justo eso ellos se reúnen justo porque van a ayudar al padre ventura en una misión muy importante en un problema bastante serio que tiene aquí el padre entonces es así como emprenden este viaje juntos y como terminan siendo un equipo y hasta un tipo de familia disfuncional diría yo qué hace entonces un diablero ahí tiene poderes tiene armas tiene no sé tiene cualidades especiales para cazar demonios y vamos a ver demonios y van a ver bastantes demonios muchos demonios oigan gracias ya nos empezaron a ver les mandan saludos desde libia si quieren hacer preguntas obviamente háganos aquí por el facebook que le bajes bailón por favor y este nada ahorita les están mandando muchos saludos que qué padre tan guapetón te digo que te van a decir mucho de he pecado mucho pensamiento palabra te juro porque como un sacerdote como tú a ver por qué eligieron hacer esta serie digo aparte de que claramente es netflix y sabes que hay calidad de por medio que les llamó la atención de sus personajes a mí todavía no me han platicado el personaje y me platicaron la historia y me llamó la atención porque me gustan ese tipo de proyectos más arriesgados me gusta arriesgar en proyectos ser proyectos innovadores y después conocía al personaje ramiro aventura y sabía yo muy poco nos revelaron muy poco del personaje y me acuerdo que me tocó trabajar con horacio como 23 veces estuvimos trabajando yo mi personaje y el de mis juntos y estábamos de hecho probando varias nancy's todavía no tenían a nancy y ya estábamos horacio y yo a la traga demonios ajá exactamente y pero me gustó mucho desde un principio o sea porque sentí esa vibra de que era algo diferente y también trabajar con cravioto es algo que me había llamado la atención porque ya había visto cosas de él sí yo también aparte de que es netflix de la plataforma de los directores que están que es cravioto rigo castañeda y gabriel meriño también cuando me llega el personaje me llenó muchísimo me llama mucho la atención que salgo diferente una santera en la vida de hecho yo una santera un personaje tan acercado me empiezan a explicar cómo va la historia y me da miedo la verdad me da miedo y digo cómo van a lograr algo así aquí o sea cómo suena muy interesante se lee padrísimo pero cómo es que no o sea cómo cómo me daba hasta cierto punto miedo ser parte de algo que no se lograra cuando veo quienes son los directores cuando veo quién está detrás dije no si va a suceder o sea si va va a pasar no hay manera de que no y es eso también cuando supe del casting del elenco que estaban todos me pareció súper enriquecedor y no tuve otra más que lanzarme y dónde grabaron todo esto de santeros y aquí en ciudad de méxico en la ciudad de méxico en la san rafael en el centro tatelolco tatelolco tepito y para esto bueno como sacerdote podemos ir a un lugar común no pero como santera con quien te apoyaste para este personaje mira para mí hay dos referencias muy importantes además del mercado sonora yo creo para mí hay dos referencias muy importantes independientemente de de buscar en todas las plataformas que te puedas imaginar mi mamá tiene una conocida que ella trabaja mucho con las energías y es lo más acercado y es donde me pudo dar una descripción y donde tuve muchas pláticas pero yo tengo un productor muy querido cubano que él justo practica la santería entonces cuando él me platica todo porque en cuba es muy normal en cuba es normalísimo y como me platicaba él yo creo mucho en las energías pero yo difería de sus energías a las mías y él me lo planteaba tan claramente que el sacrificar y el matar y por la razón por la que lo hacían que llegaba un punto en el que yo le creía yo decía claro y después él le decía no a ver espera o sea sabes como era diferir era dialogar era saber sus puntos de vista y eso es bastante interesante también obviamente sucede otra cosa distinta en el ser lo que platicas con tu director cuando vas con tus compañeros a ponerte un vestuario al estar en un set y al leer tu personaje sucede otra cosa distinta pero tiene las referencias distintas también que yo ahí tengo una duda porque please cálleme si voy a espolear trabajaron mucho ya se acabó gracias por vernos no oigan trabajó mucho con pantalla verde o cómo fue eso pues si hubo si hubo y es una experiencia rara distinta si si hubo a mi me tocó mucho ya de la mitad al final me tocó muchísimo y ya me había tocado pero ahora si hubo bastante pero lo padre es eso creo que de la mano Crabioto ayudaba mucho a que no fuera difícil bueno en mi caso para realmente estar en green screen ahora si con el otro actor que es el green screen y ya imaginarte al personaje ahí también y no sé si te pasó pero entras en una dinámica como cuando eres niño que te imaginas a los monstruos y te imaginas lo que esta sucediendo y entras de repente ya te la crees osea estas jugando ahí y tu juras que hay algo ahí osea entras en esa dinámica también si porque se ve osea se ve que si es mucha postproducción pero también se ve que ahí hubo pantalla verde que está padre porque en México no hemos visto muchas series de ese estilo claro si ese se la arriesgué también no la cuestión de calidad y al final pues ya sabíamos que estaba en Netflix iba a salir todo bien bueno allí con eso de jugar con la pantalla verde de que estado no está el monstruo bueno el demonio les pasó algo curiosito ahí en los sets que te movían el agua que que sonaba el celular raro bueno es otra cosa no pero algo así les pasó lo que comentamos era que hubo una escena en un rancho donde los animales de repente se empezaron a pelear entre ellos así pero todos los animales se empezaron a pelear entre ellos y eso fue como dije ahhh si también un bizarrón eso si también un extra que se les apareció un black phillip yo creo que estábamos muy miedosos al principio de alguna manera queríamos estar prevenidos y lo que sí lo que sí hicimos varias veces fue tomarnos de las manos pedir permiso a las energías porque obviamente siempre se dice que suceden cosas y no sé si pasaron o no pero creo que siempre tratábamos de aligerar con algo con chistes para no darnos cuenta para cortar la dinámica esa si siempre había eso alguien los acompaña bueno por ejemplo en tu caso no sé si un sacerdote también te apoyaste ya eres cinta negra en padre nuestro padre nuestro no me puse a estudiar había cosas ahí me tocaba de repente hablar en latín junto con Horacio y luego en náhuatl los dos y Horacio y yo sí fuimos con con brujos sí fuimos con brujos en la vida real para empaparnos de ese universo como el brujo mayor o brujos tipo catemaco no brujos es una pareja el brujo digamos que maneja más la cuestión energías de mandar como estos seres que se pueden pegar la hora a otras dimensiones y su mujer que es bruja y así te puede decir tienes un ser ahí en tu vida cerca de ti que camina a tu lado o este tipo de cosas ves seres por todos lados bueno es Cristina pero que está pensando ese tipo de seres oye Fátima hablando de esto hablas náhuatl aprendiste o como fue porque en la serie se escucha me coacharon un poco para hablar en la serie no hablo el náhuatl como tal pero aprendí muchas cosas ha sido de lo más difícil también que he tenido que hacer como actriz porque porque si digo finalmente tenemos en nuestro lenguaje hay muchas palabras que que en la vida cotidiana usamos ¿no? pero de eso a ya crear ya toda todo un enunciado a ya crear toda una frase si me daban bastante miedo pero creo que se logró bastante bien bastante va a tener subtítulos ¿no? supongo si, 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 si nosotros también preguntamos lo mismo y si si nos dijeron que si habrá que padre para esas escenas oye te están preguntando que si te meterías a la santería ya que sabes más de ella no creo no 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 cuando menos que tengas una gallinita pues no creo como tal sí o sea creo en las energías buenas y malas pero hasta ahí a ver todavía no empieza recordamos 21 de diciembre 21 de diciembre por Netflix pero ya están preguntando si va a haber otra temporada o cuántas va a haber mmm 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 pues todo depende del público obviamente ¿no? si les gusta pues ahí estaremos contentos de hacer tienen, tienen mucho donde cortar esta historia muchísimo puede ser tantas locuras y lo padre es que nos dejan opinar nos dejan también dar ideas y poder aportar creativamente bueno ahí en bueno perdón ahí en ese asunto de que aportan creativamente que viva la N y todo esto ¿cuál ha sido su diferente experiencia contra donde han estado antes en plataformas en cable televisión ¿cuál es la diferencia? de su experiencia pero en que en la historia no ustedes ¿cómo se han sentido? digo porque hemos hablado con otros actores que han pasado de televisión a Netflix y la experiencia es tal ¿cómo se sienten ustedes en ese paso a Netflix? ay mira la verdad me yo me siento muy afortunada porque la mayoría de los proyectos en los que he estado me ha tocado la suerte de estar en proyectos padrísimos con gente padrísima no me puedo quejar pero te mentiría si no te digo que trabajar con Netflix era una de las metas y de los sueños que yo tenía si hay una diferencia de estar en el streaming si hay una diferencia de la manera en la que ellos organizan todo pareciera que pareciera que hacen magia pareciera que tienen todo friamente calculado y eso es una es una cosa que para mí es nueva o sea el trabajar con ellos como diseñan todo como lo hacen todo como en todo lo que hacen hay calidad si es nueva la experiencia para mí y me gusta hay una apertura en la libertad creativa ¿no? siempre están innovando y eso es lo padre por llegar a más de 190 países claro eso es algo que no como actor pues era era difícil a menos que te fueras de España a hacer una película a menos que se vendieron tus proyectos pero siempre eran ciertos territorios y ahorita es de golpe llegar a muchísimos países y yo consumo por ejemplo hay series que me gustan en Netflix que son Dark por ejemplo que es una serie que me gustan a los alemanes y cuando me hubiera imaginado ver una serie así y me encantó y ver a los alemanes y ver conocer su universo y el idioma y eso es lo bonito siento que Netflix nos ha acercado mucho en cuanto a culturas diferentes culturas y eso no era posible antes gente aprende idiomas incluso bueno eso te tocó a ti ¿no? eso con la experiencia de televisión que gente de otros países aprende tu idioma por tu trabajo aprende eso si me pasó pero imagínate ya 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 rompieron la barrera si pero la diferencia acá es que al mismo tiempo el mismo día te ven en todos los países ¿no? acá es me estreno hoy en México y pasa un año dos años y me estreno en tal país y luego otro año y en otro y luego otro en otro o sea aquí es de entrada vas a todos creo que esa diferencia la ha hecho Netflix y y muestra como como lo top de talento que se puede hacer en cada país ¿no? o sea porque Netflix te da las herramientas y junta a la gente creativa y eso te da la oportunidad de mostrar lo mejor de lo mejor de cada lugar y eso está padre pues les dicen feliz navidad adelantado gracias oye está medio raro que va a salir prácticamente para navidad ¿no? pero está padrísimo oye la gente siempre para las fechas navideñas está buscando que hacer yo en particular mi familia y toda la gente que conozco sobre todo después de navidades vamos al cine vamos a ver una película todos en familia todos en la sala todos yo bueno es que no iba a ser spoiler ahí pero pero sí estoy de acuerdo oh no fue muy dance para navidad ¿no? sí está medio oscura ¿no? como más Halloween es que no de hecho en la serie algo está relacionado en alguna parte ah mira incluso capítulo se estrena el 21 de diciembre y que también hay que aclarar ¿no? que no es una serie de terror terror que no vas a aguantar ver solo es una serie donde hay un terror ligero y donde hay un humor negro que nos caracteriza a todos los mexicanos donde nos reímos de nosotros mismos todo el tiempo donde se muestra la ciudad de México desde otra perspectiva donde van a poder ver un México no sé muy original y muy distinto sin clases sociales sin no sé creo que tendrían que verla para entenderme es algo bastante original me encanta ser parte de esto ¿cuáles son sus demonios? o sea si tuvieran que llamar por ejemplo a un sacerdote y tú a una santera ¿qué le pedirían? ¿qué demonio quieren sacar? de mis mil demonios a ver déjame pues mate mil no creo que tenga que me quite los miedos ¿no? cuando uno tiene miedo esos son sus demonios que no te dejan ¿a qué le tienes miedo? no sé a veces a perder a alguien que quieres o sea a veces son a veces a cualquier cosa a algo o a algo que quieres ¿no? o sea el miedo a perder algo a veces es una tontería pero son unos demonios que de repente se nos vienen y luego estás como no tranquila a ver que pase lo que tenga que pasar relajate si no nos para ya sabes estás como piensa y piensa y piensa creo que esos son tus propios demonios en mi caso ok yo a sueltar un poquito más en cuanto a las metas a veces en fluir simplemente porque me da miedo no llegar a cumplir mis metas y ya con el tiempo he dicho más pues suéltalo es un proceso pero empezaron a tener muy chiquitos o sea ¿cuántos años tienen si no es sin discreción? yo te digo 32 ok ¿y empezaste a qué edad? chavito como los tres años ¿a qué edad te llevó la fama? no quiero hablar de ese momento pero o sea ¿cuántos años tenías en Rebelde? en Rebelde 18 años pero empezaste más chiquito y ya todo el mundo sabía quién eras sí bueno de mis primeros proyectos fue con Daniela Luján se llamaba El Diario de Daniela El Diario de Daniela sí ahí decían ¿a poco estás ahí? sí eso fue de los y era otra industria que me pudo pensar era otro mundo sí porque aparte también con las redes sí yo nosotros porque estamos en esto todos los que fueron de tu generación sí que hablemos Daniela Luján esta Belinda ¿quién más? Dana Paola que también ya está en Netflix con Elite y que fue un boom todos ustedes como que sí o sea crecieron frente a las cámaras pero no tan pegado a las redes sociales porque sí ¿no? nota que sacamos ustedes es como ¡pum! y en Brasil Brasil es como el nicho ¿no? sí, sí, sí y está consumiendo mucho lo mexicano ya muchísimo, muchísimo eso está padrísimo sí o sea ¿no te dan nervios el estreno de Diablero? porque ya tienes una base de fans muy sólida al contrario que te van a ver sí, no, no o sea de verdad estoy muy emocionado te digo porque muchos de los seguidores que han estado conmigo pues ahí están son fieles y también son muy honestos he hecho proyectos donde dicen esta no me gustó tanto ¿no? y es válido claro es normal somos humanos a veces tú haces tu proyecto como actor y ya lo demás ya no está en tus manos si funciona o no pero en este caso con Diablero sí muy emocionado porque si parto desde que me gusta innovar estoy en el lugar correcto por eso estoy contento si son como de los dos en su ramo como que una generación muy prólica porque pues también Poncho Herrera que también estuvo en Sensei en Netflix y tú por tu parte que estabas en la academia que también hay mucha figura ahorita por todas partes como ha sido este paso así a sumarte de esta manera a un medio tan bueno ya lo mencionaste un poco ¿no? de que ves a los otros de ese mismo nicho que salieron pues bueno antes de la academia de todas maneras ya yo me dedicaba a la comedia musical en Guadalajara después entro a este programa salgo de ahí me dedico un poco a la música y ahí es donde pasan ciertas cosas y digo sabes que me voy a dedicar a lo que siempre he hecho yo creo que me voy por mi lado y fue cuando decido darle al 100% a la actuación y todo se empezó a acomodar todo se empezó a dar y se empezó a dar primero en el cine y eso me abrió como muchas puertas en ese campo hasta llegar al día de hoy estoy contenta estoy contenta porque es lo que me gusta aparte hay algo muy interesante en ti Fátima y te voy a ser muy sincera cuando estábamos haciendo las entrevistas para Diablero la semana pasada y luego meses antes de saber de que trataba Diablero todos decíamos es que Fátima es una gran gran actriz y necesita iba a ser una referencia pero mejor no la hago de verdad necesitas explotar o sea yo siento que Diablero esta es tu oportunidad o sea te lo digo es lo que estábamos diciendo que eres demasiado buena y que como que no se te ha dado el pum o esta gran pantalla pues vean Diablero pues vean Diablero el 21 de diciembre y veamos que sucede porque tu personaje es o sea a mi me saca de quiso tu personaje siendo sincera como que necesito más no se de que lado estas no se si eres buena, mala, perruchis ya sabras porque tambien tu sacerdote hijo si todo tiene un porque y van a ver que sucede con Queta cuantos capítulos son? 8 capítulos nada mas? ay no ya segunda temporada y de cuanto duran los capítulos? 45 según yo 45 ah ya 45 por ahí como mantuvieron el secreto? porque se fueron a trabajar a zonas y bueno de todo tipo pero hoy con redes sociales y con cámaras que todos traemos un celular y podemos tomar no hay fotos de ustedes en spoiler como le hicieron para guardar el secreto? golpeaban al que llegaba si pues es que no publicabamos no 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 publicabamos casi nada yo creo que hasta que se estrenen la serie van a empezar a ver videitos fotos que teníamos ahí pero no nos dedicábamos y yo creo que es un trabajo donde todos le pusimos el alma que todos estábamos en el mismo canal de de hacerlo sabes? como un mético si como cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo para que nadie supiera realmente hasta que se estrenara cuanto duraron? perdon cuanto duraron grabando? 3 meses y medio mas o menos y regresando al tema que decías se me tocó en una escena en donde en la mera escena en la librería donde estamos filmando había un chavo con su celular se ve que era de y de repente le digo gracia oye no se esta filmando que aparte como actor no quieres que salga nada no quieres que la gente lo disfrute fuimos con la producción y ya dije oye oye no puedes filmar y todo porque si es un respeto también hacia la gente no que no spoilear pero no llamaban la atención en la calle es que eso, osea no hay fotos de ustedes de diablero nadie sabía de que va de hecho creo que nadie sabe de que va pero no hay fotos de ustedes así como de calle es la tecnología netflix, borra tu celular así de men in black de men in black son algo parecido a dios estos muchachos oye ya estaban hablando de de como pasa navidad y todo si que series de netflix o películas recomiendan para echarla a estas vacaciones ay buena pregunta diablero en primer lugar obviamente va para maratón si obviamente bueno los que no he visto dark yo recomiendo dark este yo apenas comencé a ver la casa de papel yo no la había visto apenas la estoy viendo no hay que ser y me esta gustando que otra hace rato estábamos platicando de series ehm bueno strangers things bueno es un clásico pero nuevas bueno yo vi una muy girly que como como es la de las cartas que siempre se me olvida el nombre a todos los chicos de los que me enamoré a todos los chicos de los que me enamoré a todos los chicos de los que me enamoré niñas véanla ya para que gran serie véanla y aparte ya van por la segunda ay ojalá no te entramó lo de jacult perdón a mi no todo me encantó todo pero si como se sorprende con el jacult yo crecí con el jacult en México es como normal es como es parte de nuestra si normal de desayuno común de nuestro es un postre coreano y yo que los lactobacilos eran del desayuno a mi no me mienten jajaja que otra serie que otra serie o película la casa de las flores la vieron yo vi un episodio nada más por pues ya lo recibiste por qué es que no es porque no te guste pero a veces des uno o sea yo soy de los que a veces veo un episodio luego veo otro episodio otra serie y a veces veo otro a ver diablero en qué episodio te enganchas ya tú dinos no pues me dejaron en el 2 que te digo y te dieron ganas de más o no pues sí ah entonces pues sí pero desde el 1 o 2 ya van a estar pero hay series que te tardan o sea para mi diableros es complemento del 1 y el 2 el 1 y el 2 son importantes van de la mano van de mucho de la mano o sea yo creo que si van de la mano para que digas qué va a pasar qué y en cada episodio vas descubriendo una señal más y dices qué qué quién es qué ya vieron Roma no sí es cierto ese pero la quiero ver y dónde la vas a ver en Netflix y tú pues yo creo que también con los boletos con los boletos si hubiera boletos posiva ¿no? no sí sí la tienes que ver sí sí tengo muchísimas ganas y la verdad o sea no hay boletos pero sí aprovecha el 14 para verla el 14 de diciembre o sea está el jueves ¿no? es el jueves no el viernes ya temprano sí ¿no? viernes tempranito que es 14 así producción el viernes súper temprano todo sabe Roma pero a ver lloraste o no lloraste con Roma? porque yo sé que la gente llora con Roma yo no lloré pero sí me pareció una gran una gran sí yo pregunto porque la gente llora sí no no yo no lloré pero sí sí está increíblemente hecha increíblemente y cantan en Diablero ay sí no 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 de hecho estaban algunos de Café Takú ahí en un screening porque hicieron el tema y varias bandas ahí interesantes están también sí bueno soundtrack sí 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 es parte del folklore también eso ¿no? había unas escenas donde nos gustaba ciertos temas que ya no quedaron pero están padres a ver pregunta importante si hay soundtrack dos preguntas hay reggaeton y esa cara me dijo mucho es que la verdad he visto muy pocos capítulos y yo creo que no hay no 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 yo creo que no hay me sorprendería o sea si llegara para hacer algo cercano sí porque no 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 tendría como no habría como una línea a seguir con el inicio al final pero nada eso nos sorprende verdad no creo en ese partiendo porque los dos cantan ¿no? ¿cómo ven la movida la escena del reggaetón que ahora cada vez más cantantes pop están poniendo un pasito para allá? pues la verdad a mí no me molesta mientras sean buenas letras o sea pues es que cada quien tiene o sea yo lo único que digo haz lo que quieras realmente hacer pero que realmente sea algo que vaya contigo o sea si de verdad en tus venidos está el reggaetón yo creo que vas a brillar pero si lo estás haciendo solamente por seguir una corriente o solamente porque ahí está el dinero ahorita o por y de verdad no encajas no creo que vaya a suceder nada pero pues que cada quien haga lo que quiera hacer y que sienta y bueno pues como viene la temporada y dice que puede tener que ver con la temporada no vamos a hablar si hay villancicos o no ¿les gustan los villancicos o los odian? porque hay una corriente cada vez más grande que a la gente como al reggaetón pues tampoco le gusta mucho el villancico a mí sí ¿sí? o sea no me sé muchos pero como que me ponen de buenas sí como que me ponen de buenas si hay esa discusión de acabar con Rodolfo el reno y el burrito se abrió ¿por? no sé la gente con la vida yo crecí con el burrito yo estos días sí incluso prendo las velas ahorita todo lo Hanukkah hago el ritual ahí cabalista de recibir la luz de esta época ¿no? y es muy interesante como si se dice que hay una energía que le dan un acceso como gratuito para todos y sí son a mí realmente la navidad me encanta salir a las calles y ver los árboles y la gente tomando ponche y eso me gusta mucho pero si lo prueban sí te ponen de buenas los villancicos yo siento que sí hay algo ahí que cuando menos te des cuenta ya estás o sea hay algo hay algo hay algo es una época bonita a mí me gusta mucho pruébenlo no venía preparada pero... no chica dicen que Fátima es un nombre hermoso que significa ¿sabes qué significa? la hija de Muhammad vámonos bueno la verdad es que no sé cómo se pronuncia su nombre pero dice que tu nombre significa única ya para sí Antonio Luna estamos hablando de Diablero y este... bueno ya cuando terminemos puedes regresar pero el 21 de diciembre se estrena Diablero en Netflix que qué lindos son y qué respetuosos que muchos besos saludos gracias y comentario más respetuoso saludos cordiales saludos cordiales ¿qué les gustaría? como... a ver... siendo honestos ¿cómo creen que el público mexicano y el mundo reciba... bueno vamos a hablar del de México porque no hemos visto una serie mexicana ni una producción así aquí en México ¿cómo creen que reciban la serie? porque entran muchas cosas de repente somos bien buena onda y de repente cuando queremos destrozar algo es como ¡pum! ¿cómo creen que lo tomen? lo tomemos ¿o cuál ven el gancho más fuerte de Diablero? porque el tema de un sacerdote, una santera, demonios, esta persecución ¿qué es la parte que más puede enganchar? yo te hablo, no sé, de expectativas no sé, la verdad prefiero a veces no tenerlas pero creo que es honesto desde el principio yo que conocía a Fá, a Cravioto, a todos los demás todos pusieron el corazón y el alma y estaban realmente interesados en ese género y en experimentar Horacio que venía de hacer otras cosas también, Fátima también y esa honestidad se transmite a los técnicos, a los directores, a la gente de fotografía y eso se termina transmitiendo a la gente también y creo que eso, y además lo bonito es que viene de una novela de Hagenbeck entonces también ya tiene una base muy sólida y eso es lo que creo que puede jalar a la gente en lo personal te mentiría si te dijera qué creo que es lo que va a pasar o qué creo que es lo que van a pensar o decir eso es muy incierto, o sea, lo que sí creo es que es un gran producto, que es un producto original hecho con todo el amor de la gente que estuvo involucrada con todo el alma y de que es un producto de calidad lo es, de que es una historia original lo es, de que hay un gran elenco lo es de que van a reír, van a reír, de que les va a gustar, les va a gustar también, que van a ver monstruos de calidad también lo va a ver, pero de que pueda asegurar de que vayan a hablar o no bien, no lo sé, o sea, eso es incierto pues sí se vale reír en la serie, o sea, no está mal que me haya reído en ciertas cosas no, al contrario, es que yo creo que eso es lo que la gente es que eso es lo que la gente tiene que saber, que no es una serie donde solamente se van a asustar o que no van a poder verla, al contrario yo creo que es lo que te digo, es un híbrido, es un terror distinto, es un terror ligero donde van a estar riendo, donde es algo muy mexicano, o sea, te pasa algo y te estás riendo de ti mismo o sea, no sales de un velorio casi casi y estás entre el nervio, o sea, eso pasa en Diablero Felicidades un poco, un poco, hay un poco de eso en el humor nacional toma, ahorita que dices que es un poco terror medio híbrido, comedia, sitcom, un poquito de todo qué película de terror se te viene a la mente que puede decir, ah, me gusta o que tenga algo que ver, no sé, por el tema de de los brujos, de los sacerdotes, algo así que tú digas, ah, una parecida o dentro de ese ramo ¿Película? Sí, película difícil digo, pero que es el diablero, pues está cazando demonios, digo, no vamos a hablar del exorcista pero pues, por decir un lugar común, se me viene a la mente eso inmediato, ¿no? o alguna de terror que sea como de tus es que por ese lado es difícil, porque cuando uno piensa, obviamente, en el sacerdote exorcista pues ves que este personaje no tiene ni idea de ese universo y ahí es donde entra el diablero, pero no sé, ¿qué puede ser una buena referencia? No sé está difícil, es una buena pregunta porque, por ejemplo, siempre que ves Netflix se pone, te puede gustar, pero a ti es, te puede gustar porque viste diablero porque viste diablero claro te puede gustar ¿con qué podrían relacionarlo? o tú, o tú, o sea, tú como consumir es que ahí sí va a estar raro porque el algoritmo es que es diferente diablero, no sé, o sea no es un terror, 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 terror porque te gustó Made in Mexico, puedes ver diablero pues sí, sí, bueno no sé yo eso no, no sé, pero ¿por qué viste Luis Miguel? definitivamente sí, en los números van a salir algunas otras de terror, seguramente, o sea, al final sí tiene también, sí tiene terror, ¿no? es que sí está súper complicado es que el mexicano también sí, sí, sí también pueden salir muchas cosas de ficción sí, 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 sí es que no hay algo afuera, sí parecido me atrevería a decir que no hay algo igual todavía, al menos en México y América Latina no lo hay por lo pronto en español no tenemos nada así, ¿no? no, totalmente qué fuerte bueno, hablando del tema del sacerdote, hay siete pecados capitales, ¿no? ajá sin falsa modesta, ¿cuál es el que más disfrutan de los siete pecados capitales? híjole, yo ya sé cuál yo la mula yo también sí, la verdad sí, qué mentira ¿cuántas horas van al gimnasio o qué? no a mí sí me gusta mucho comer en esta temporada, ¿qué es lo que más les gusta comer? pues viene híjole yo me junto con la familia y me pido romeritos, ya sin camarón, no lo comemos pero, ¿qué más? postre de manzana este puré de papa también ya hay tamales veganos, ya puedes pedir ya hay tamales veganos, tamales tamales, pavo, puré de papa ensaladas ensalada, la de manzana la de manzana, ensalada verde, espagueti, todo, todo lo que me encuentre todo dice Antonio que se imagina que Diablero es como un brujo de Catamaco no o sea tal vez vive vive una parte de un brujito de Catamaco dentro del Bicinfante tal vez pero muy superficial sí bueno, nos vamos a tener que despedir y invitan por favor nuestra audiencia a lo que vinieron aquí chicos, este 21 de diciembre no se pierdan Diablero por Netflix de verdad, lo van a disfrutar para que se tiren los episodios en un solo día muchísimas gracias por estar aquí gracias de verdad mucha suerte gracias